que están indicando que muchas familias han dejado de consumir alimentos muy relevantes, importantes para el organismo, como por ejemplo carnes, el tema de huevos, todos sabemos que el huevo cocido es un alimento esencial para las personas. Han dejado de consumirlos las familias y lo que se está indicando es que se estaría registrando esta crisis alimentaria y una situación nutricional en el país que es la peor en los últimos 10 años. Para hablar de este tema estamos con Jessica Huamán, que es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, aquí le damos la bienvenida. Gracias Jessica por estar con nosotros. Muchas gracias Cintia por la invitación y por resaltar este tema tan importante que lamentablemente sigue afectando a millones de peruanos y tenemos que alzar la voz frente a ello. Se habla de esta crisis alimentaria y además de la situación nutricional que se ha calificado como la peor en los últimos 10 años en el país. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha dejado de consumir el peruano hoy en día? Lamentablemente sabemos que la mitad del país está en situación de inseguridad alimentaria, es decir, no tiene la posibilidad de cubrir una alimentación de calidad y con los alimentos suficientes para poder, digamos, tener una vida nutritiva, saludable, pero por otro lado hay población que tampoco está comiendo de forma diaria y esta situación se agrava cada día más. El último informe que se ha mostrado del índice global del hambre nos dice que en el país se ha incrementado a 19.6 puntos la gravedad del hambre y se visora que en los próximos años va a empeorar y no solamente ellos, sino que hay departamentos como Lima Metropolitana, por ejemplo, que ha empeorado en su situación y lamentablemente vemos que esto no tiene mejora. No tiende a mejorar, que es lo que venían indicando esos informes, ¿a qué se debe este empeoramiento? Lo que se ha mencionado en las conclusiones del informe es primero el post-COVID, cómo es que han incrementado los pobres luego del COVID-19, por otro lado el cambio climático y desastres naturales que se han generado como consecuencia de fenómenos como YACU, lamentablemente ha incrementado tanto damnificados como pobreza y por ende personas que están en inseguridad alimentaria y por otro lado las crisis políticas y sociales que se han vivido, lamentablemente han influido muchísimo en el desarrollo del hambre y es algo que también se ha puesto sobre la mesa, la necesidad de tener voluntades políticas para poder erradicar esa situación. Y estamos además en recesión, ¿no? Los ingresos han bajado muchísimo también para las familias. ¿Qué decirles a ellos que hoy en día dicen, obviamente quiero tener todos los productos para poder alimentarnos como familia, alimentar a nuestros hijos? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden reemplazarlos de repente por otros productos que sí son más accesibles? Sí, bueno, hemos evidenciado en, digamos, las ollas comunes, comercios populares, etcétera, que de lo que más se carece es de frutas, verduras y carnes, alimentos de origen animal, que son las proteínas al fin y al cabo que van a fortalecer la nutrición en la población. ¿Cómo es que se puede reemplazar, digamos, esta proteína de origen animal combinando un cereal con una menestra? De esa forma se podría tener una proteína completa, pero tiene que combinarse ese cereal con esa menestra y reconocerse que es una menestra, porque a veces se piensa que el trigo es una menestra. El trigo es un cereal, la quinoa es un cereal, el arroz también. Entonces, a quienes podría reemplazar este crío y quinoa es al arroz. Sin embargo, las menestras son el frejol, la lenteja, las alberjas secas, etcétera, para que de alguna manera puedan nutrir a la población y se sepa reconocer ello. Ahí la educación alimentaria que también es importante. Eso, ¿no? Abordemos ese tema de la educación alimentaria porque muchos no saben reconocer cómo, qué alimentos suplen a otros. Nos mencionabas entonces, por ejemplo, un plato de lentejas con arroz, ideal para nuestra alimentación. Sí, de esa forma se, digamos, cumple con una proteína completa y podría reemplazarse a la carne en el caso no se tenga el acceso a este alimento o algún derivado del animal, como puede ser el huevo, etcétera. Podría reemplazarse con ese cereal y menestra, que es de lo que más se tiene muchas veces en las ollas comunes porque se brinda por parte del Estado. En el tema del desayuno, ¿qué consejos hay? En el caso del desayuno es importante primero que se dé, porque hemos evidenciado también en el territorio que lamentablemente se normaliza, que el niño no tome desayuno o despierte muy tarde para que tome el desayuno en casa, en el colegio. Sin embargo, ya hemos visto que hay falencias también en los programas de alimentación escolar, ¿no? Entonces, es necesario evitar normalizar que la manzanilla con un pan es un desayuno. Eso no es un desayuno nutritivo. Es necesario que la población sepa esto. ¿Por qué? Porque se normaliza que agua o con la manzanilla ya eso es suficiente y eso no es suficiente y sobre todo en un niño. Tiene que tener frutas, proteínas, un alimento de origen animal y también algún cereal o algún carbohidrato para que se pueda dar esa energía al niño para que pueda atender en el colegio. La lonchera no reemplaza el desayuno. Eso, porque la lonchera muchas veces uno dice, no, ya le envió la lonchera bien contundente y ya con eso va a estar listo. Pero entonces, no, el tema del desayuno es clave. Para los pequeñitos, ¿qué recomendarías? De repente un huevo cocido, su pan con algún acompañante y su vaso de qué. Sí, en este caso puede ser un jugo o puede ser, digamos, una taza de leche o yogur incluso, pero el huevo zangochado para mí es lo mejor que se puede dar en el desayuno. ¿Por qué? Porque es la proteína más digestible que se va a aprovechar mejor por el niño y de esa forma va a tener una atención y evidentemente una nutrición mejor. Si hay personas que de repente solo tienen para poder brindarle dentro del presupuesto en el desayuno, el huevo zangochado, ¿con qué le recomendarías que lo puedan acompañar? Puede ser un cereal o un derivado que puede ser un pan. En este caso es necesario sí o sí incluir carbohidratos porque eso va a, digamos, generar la energía que el niño necesita para estar atendiendo en el colegio y no se quede dormido en el colegio como vemos muchas veces también que suceden. Eso, ¿no? Que es el tema de la atención de los pequeños. Hemos hablado un poco de cómo suplir también el tema de las proteínas, ¿no? Las carnes, nos decías, con las menestras, pero ¿qué más podemos darle aparte de menestras? Sí o sí es necesario que se aproveche también el hierro que pueden tener las menestras y esto se puede aprovechar poniéndole vitamina C. Ahora felizmente el limón ha disminuido de precio y de esa forma se puede tener ese aliado a través de una limonada o gotitas de limón encima de las lentejas, frejo de canario, etcétera, para absorber también el hierro, además de las proteínas que brindan las menestras. Y acá un dato interesante que no se toma en cuenta en relación al desarrollo de los niños. Hasta los cinco años el niño puede desarrollar el 85% de su cerebro. Entonces es necesario garantizar esta alimentación en los niños menores de cinco años para evitar la desnutrición crónica, la anemia y al fin y al cabo evitar que se termine cruncando un desarrollo de ese niño y al fin y al cabo del país. ¿Qué cena recomiendas para los pequeños? Porque muchas veces la falta de presupuesto también hace que no alcance el dinero para poder brindarle alimento en horas de la tarde o de la noche. Sí, es necesario resaltar que la cena también tiene que estar. Por más que haya un almuerzo contundente y hemos visto que en las ollas comunes, por ejemplo, sus beneficiarios, lo único que comen en el día muchas veces es solo el almuerzo. Entonces la cena tiene que darse en toda la familia y en este caso tiene que garantizarse que también se dé el aporte de proteínas y el aporte de carbohidratos necesarios para que también esté bien nutrida la población y no pase muchas horas en ayuno. Porque mientras más horas de ayuno pase la persona, lamentablemente el sistema inmunológico disminuye y está más presta a enfermarse de cualquier cosa, digamos. Entonces es necesario garantizar que haya una cena y que haya un buen aporte de proteínas, sean de origen vegetal o animal. Perfecto, ahí están las recomendaciones. Gracias por estar con nosotros y por esta explicación tan importante. Hablábamos con Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros 5 y 2 de la tarde. Bienvenidos a una nueva hora informativa. Revisemos de inmediato los titulares actualizados.